y detienen a periodista venezolano por presuntamente publicar información sobre la pandemia en Venezuela. Bienvenidos a una nueva edición de Hechos Internacionales, un recorrido informativo por los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela. Una nueva semana, nuevas noticias, nuevo recorrido informativo. En el fin de semana detienen a periodista venezolano por presuntamente publicar información sobre la pandemia en Venezuela. Diferentes portales web lo reseñaron, lo reseñó La Voz de América, lo reseñó también el Clarín de Argentina y lo reseñó Infobae. Según Infobae, podemos extraer el titular que dice, la dictadura de Nicolás Maduro secuestró a un periodista por publicar información sobre el coronavirus. El Clarín lo dice, lo apresaron el sábado, denuncian la detención de un periodista en Venezuela por cuestionar las cifras oficiales del de esta pandemia en el país. Vamos a comenzar a hablar un poco sobre lo que nos dice La Voz de América, ¿Sí? Detienen en Venezuela a periodista por presuntamente publicar información sobre la pandemia en el país. El Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa de Venezuela denunció el fin de semana la detención del periodista Darvinson Rojas por unos presuntos tuits en los que habla de cifras que presuntamente el gobierno en disputa, es decir, el de Nicolás Maduro, intenta ocultar. Según la información que se ha publicado, la información que se ha manejado, este periodista dijo cifras diferentes por fuentes que le confirmaron esta información, cifras diferentes a las que el gobierno de Nicolás Maduro está publicando, o sea, sobre los 77, 70 contagiados hasta el momento de este virus, y él, pues, publicó números diferentes en sus tuits, en diferentes tuits, y por ello, el fin de semana, el PAES, o la las Fuerzas Armadas Especiales de Venezuela, decidieron interceptarlo, decidieron de alguna manera apresarlo, desaparecerlo, y esto pues fue causa de bastante escándalo en Venezuela por parte de la del Sindicato Nacional de los Trabajadores. Este sábado en la noche, el sábado 21 de marzo, Rojas se explicó en sus redes sociales que funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales, FAES, de la Policía Nacional Bolivariana, llegaron a su casa con el argumento de que los acompañaran porque recibieron llamada sobre un presunto caso del COVID. El tuit, que además copia la voz de América, el tuit sobre el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa, dice, alerta SNTP, es decir, alerta Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa. Este sería el tuit por el que funcionarios del FAES accedieron la vivienda y se llevaron al periodista independiente Darvinson Rojas. Exigimos que hashtag liberen a Darvinson numeral 21 mar, es decir, 21 de marzo. A los chavistas, según el tuit que dice Darvinson Rojas, arroba Darvinson Rojas en Twitter, a los chavistas les molesta que publiquemos cifras que ellos intentan ocultar. Esto además con una foto reseña que dice, el palangrista Darvinson Rojas no reporta ni actúa como profesional de la comunicación, lo hace como un activista político-partidista de la mentira mediática. Esto lo publican o se lo tuitean luego de que él dé unas cifras diferentes o extraoficiales sobre la cantidad de personas contagiadas por este virus en Venezuela, ¿no? Después de negarse, los funcionarios habrían forzado la puerta, es decir, el periodista se negó a abrir la puerta de su vivienda y los funcionarios habrían forzado la misma y se habría perdido comunicación con el mismo periodista. El sindicato nacional de los trabajadores de la prensa pudo confirmar que los funcionarios también se habían llevado detenidos, escuchen muy bien esta parte, escuchen. Se llevaron detenidos a sus padres, pero posteriormente los liberaron. Se llevaron computadoras y celulares y golpearon al señor Rojas, agregó el sindicato. Los padres del periodista además revelaron, según el sindicato, que pudieron escuchar que le pedían revelar la fuente de las estadísticas de los casos de la pandemia en Venezuela, en el estado, o sí, en el estado con más casos en la nación sudamericana, es decir, Miranda, junto al distrito capital, donde está Caracas. Es decir, según los mismos padres de este periodista, momentos en los que están forcejeando para llevárselo detenido, estos funcionarios del FAES, según los padres de la víctima, le estaban exigiendo la fuente de dónde sacaba la información extraoficial de estos posibles casos, o de este número diferente de casos al que maneja el régimen de Maduro. Allí es donde radica todo, y por eso se prenden todas las alarmas en Venezuela, en el Sindicato Nacional de Periodistas, por el paradero de este periodista. El domingo en la mañana, cuando los padres se presentaron al comando donde lo habían dejado detenido, les aseguraron que no estaba allí. O sea, además, trasladaron al periodista sin dar mayor información a sus padres, sin de alguna manera tener una información precisa de lo que está sucediendo, y terminó más adelante en otro centro de reclusión del FAES. Pero la noticia no termina aquí, esto continúa. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa en Venezuela tuitea nuevamente, regresen a Darvinson, hashtag regresen a Darvinson. En medio de una pandemia y de medidas restrictivas en todo el país, los funcionarios del FAES en la quebratita les dicen a los padres de Darvinson Rojas que deben recorrer todas las sedes policiales hasta encontrar al periodista. O sea, no solamente basta o no solamente les basta con el angustia que le siembran a los padres del periodista. No. Además, los ponen a sufrir un domingo en medio de medidas restrictivas del tránsito en la nación, a recorrer los diferentes puntos de la ciudad, a los diferentes puntos de control de la policía nacional para saber el paradero de este periodista. O sea, le piden recorrer todas las sedes policiales hasta encontrar al periodista. No puede ser que no tengan conocimiento o no sepan dónde está. No es que no sepan o, perdón, es que no saben o es que no quieren decirlo para hacerlo sufrir más. ¿Cuál es la intención? También, pues, la noticia no pasó esa percibida ante los organismos internacionales. El relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, Edison Lanza, aseguró estar gravemente preocupados por la denuncia. Según un tuit de su cuenta roba Edison Lanza, Lanza con Z, estamos gravemente preocupados por la denuncia de detención del periodista Davidson Rojas en Venezuela, a manos de las FAES. Vamos a seguir la movilización de los defensores y el sindicato de periodistas y exhibir que el régimen informe sobre su situación. Por su parte, el programa de las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas, por sus siglas en inglés CPJ, pidió su liberación inmediata también. Más adelante, pues, se logró conocer que, en efecto, lo tenían en uno de los puntos del FAES en la Gran Caracas. Pero, de momento, pues, no se maneja más información de dónde puede estar en este momento. O, si los padres ya lograron comunicarse con él, lograron conversar con él, si ya tiene también abogados que puedan estar intercediendo, no sabemos cuál es la situación. Al momento de grabar este material, no tenemos mayor información sobre el periodista Darvinson Rojas, quien además relató su detención a través de Twitter, en el mismo medio a través del cual discutió los números brindados por el gobierno de Nicolás Maduro sobre la pandemia que ya afecta a Venezuela. Es información en desarrollo que nosotros queremos seguir monitoreando acá en Hechos Internacionales. El periodista, hasta el momento de la grabación de este material, sigue detenido por el FAES, sigue en custodia de este cuerpo, de este órgano policial de Venezuela. No tenemos mayor información sobre él, el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa tampoco, pero hay una campaña en todo el país y a escala internacional para la liberación de este periodista. Informar no es un delito. Muchos periodistas también lo han tuiteado de esta manera. Informar no es un delito. Pero en Venezuela, pues, Nicolás Maduro de alguna manera quiere ser, quiere atacar a los periodistas que de alguna u otra manera quieren dar la información investigada por ellos mismos. Evidentemente un periodista no puede revelar su fuente y no lo hará, porque el código de ética periodística nos dice que no. Nosotros somos Hechos Internacionales, un recorrido informativo por los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela. En Facebook y en YouTube somos Hechos Internacionales. Recuerda, ubícanos en el explorador Hechos Internacionales y darle además suscribir o activa la campanita de notificaciones para que cada vez que nosotros publiquemos algo, tengas nuestra información. Gracias.